la versión 3.8 puede que venga el 5 de junio, el programa especial será el 23 o el 24 de junio durante el programa de la 3.8 hablarán algunos personajes de hometown y como siempre darán 300 protogemas por el mantenimiento, también ya vimos sobre el buceo en el anterior programa, a mi no me convence mucho y a ustedes?